Hola amigos de Talca Paranormal, espero que se encuentren todos súper bien. En esta oportunidad me encuentro recorriendo la zona de Cauquenes. Detrás mío pueden ver la entrada del cementerio católico. Vamos a ir a recorrerlo, vamos a ver si logramos dar con alguna persona emblemática de este lugar. También a canalizar, a ver si logramos también comunicarlo con alguna presencia que quieras dar algún tipo de mensaje. En esta oportunidad me encuentro completamente de día haciendo este recorrido ya que, como lo he dicho hartas veces, es muy difícil encontrar permiso para venir de noche. Generalmente no hay cementerios, son muy pocos los cementerios en Chile que tienen tour en el ámbito de la noche. Son muy poquititos. Y bueno, acá tampoco es la excepción. Entonces vamos a recorrer, vamos a ver. Este es un cementerio que muy pocas veces se ha venido a grabar. Así que también va a servir para conocerlo, para que lo conozca más gente. Si hay alguna persona, no sé, hay muchas personas o suscriptores que lo ven de Concepción, de Rancagua, que están conectados desde Chilué. También hay amigas que están ahí presentes. Así que este es el momento para conocer este emblemático cementerio. Vamos, acompáñenme. Bueno, aquí en la entrada podemos ver esta iglesia. Creo que acá está también una gruta de la Virgen, la cual también vienen a pedirle muchos favores. Creo que es muy milagrosa y está justamente la entrada de acá. Bueno, justo ahora están trabajando ahí, así que no me voy a acercar para no incomodar. Ya que están en una escalera, se pueden caer igual. Acá tenemos como un mural. Y bueno, y acá en el mural que está puesto, aquí también se ve que colocan plaquitas en la entrada. Deben ser como de recordatorio o netamente como de agradecimiento. Bueno, aunque no canso a leer nada de agradecimiento, sino que son plaquitas puestas con nombres y inscripciones de familiares. Por acá podemos ver esta entrada, este frontis. Aquí hay como una pequeña pileta igual. Donde la gente viene a dejar también moneditas. Mira, hay pececitos. Los cansé de captar justo en la entrada de este cementerio. Aunque no sé si los pececitos le harán bien que les tiren moneditas. Miren, ahí podemos ver algunas moneditas de 100 pesos puestas. No sé si podría contaminar el agua un poco para los peces que están ahí. Pero está novedoso. Está llamativo. Vamos a conocer entonces este emblemático cementerio de Cauquenes. Aquí tenemos un santo. San Alfonso de María. Ruega por nosotros. Y ahí sale la inscripción. Debe ser como el patrono, si está en la entrada. Los hombres mueren, las generaciones pasan. Solo Dios permanece. Eso es lo que dice el frontis. Aquí igual hay un mural. ¿Por qué? Permiso. No, ni tu mano te apoya. Permiso. Bueno, es interesante porque aquí apenas ingresé. Ingresé y siento la presencia de como de una mujer mayor que camina por entremedio de los pasillos. Cuando estaba haciendo la parte de buscar como información, me contaban que acá la persona que cuida o que está encargada como de limpiar las tumbas, se ha topado con varias cosas, sobre todo objetos que se ocupan para hacer brujería, de las cuales acompañado con un sacerdote, estuvo el placer de desatar una de esas que se encontró como un pedazo de carne. Ah, ¿con carne? Con carne y alquileres. Ah, no sé. ¿Le pusieron la foto adentro y el carne? No, tenía una lectura y con carne y alquileres por todo lado. Ah, ya. Todas fuerzas. Generalmente siempre meten en el corazón del animal. Y esa foto adentro, la saqué y la chime, la chime y la llama dos metros para arriba y un poquito así chiquitito. Dos metros para arriba y la llama a todos colores. Ya, güey. Y yo se la hice con el padre, con el hermano, era hermano hasta ahora el padre. Ah, bien. Ah, ya, pero él rezaba, hacía la oración. Sí, porque así no. Sí, de toda la cuestión. Y ahora cuerecía, incluyente se escurecía el agua cuando lo quemamos. Porque generalmente cuando se hacen brujería, la bruja pone en contra, que son para las personas que lo encuentran. Sí, a mí, a mí han venido brujas a sacar, entierro. Ya, ah, ya, para hacer brujería. Y me dijeron a mí que a mí yo no me entraba el mes porque yo era muy fuerte. Que yo tenía una contra muy fuerte y los carqueros no me entraban. No, bien fuerte. Bueno, desde partida acá me marca bastante aquí este pequeñito que está acá. No es un adiós sino hasta un pronto. Cevita sale escrito acá este pequeñito. Guau, qué energético se siente este pequeñito. De verdad que hace mucho calor, pero uno cuando empieza como a acercarse a las tumbas que son emblemáticas, te empieza a correr este vientecito de forma de querer comunicarse. Se empieza a sentir como un pequeño golpecito que no sé si lograrán captar. Continuamos avanzando. Miren aquí hay una sociedad de suboficiales. Aquí hay una sociedad de suboficiales que podemos ver acá en el reflejo. Bueno, el sol está bien potente. No sé si se alcanzará a ver adentro. Bueno, ahí tiene que haber sido hace poquitito el entierro ya que está lleno con flores. No sé si se ha llegado. No sé si se ha llegado a ver. bueno continuamos entonces recorriendo los pasillos de este cementerio de verdad muy energético desde la partida este pequeñito que estaba ahí ya me estaba marcando bastante que lo fuera a ver bueno aquí también hay tumbas que me llaman mucho la atención por ejemplo esta que está acá la forma de construcción que tiene familia Gajardo, familia Gajardo Jara es interesante amigos porque hace un calor y apenas me empiezo a acercar a diferentes tumbas que hay acá empieza a correr un viento es una forma de agradecimiento de las presencias que están acá miren que antigua esta tumba que está acá 1992 bueno hay algunas tumbas que están mucho más como por ejemplo este sector que se ve que hay algunas tumbas que están nuevas me contaban que como para este sector del fondo es como la parte más antigua del cementerio también traté de preguntar cuál era la primera tumba de acá pero me dijeron que ya no existen registros de eso entonces miren de repente aparecen estas tumbas que están aquí en el suelo la cual está como un poco ladeada pero que sí siento la presencia de José que está aquí y también siento la presencia de la otra persona que está acá al lado prácticamente también acá tiene como una permiso tiene como una especie de foto pero ya no se cansa de ver Cristóbal no se cansaba de ver la foto de Cristóbal pero si se siente que llaman llaman bastante de verdad yo empecé a entrar y miren empecé a encontrarme a tirar estas tumbas que están como casi enterradas en el suelo antiguas en 1939 esta tumba que está acá acá hay otra más antigua la cual ya prácticamente no se le ve fecha tiene como una virgen ahí también que ya le falta la cabeza tenía como una inscripción escrita pero ya se está saliendo ya prácticamente no se ve permiso pero siento la presencia de un hombre acá podemos ver estos nichos que están acá dicen resurrección debe ser como el nombre y acá dice ascensión de cada nicho debe ser como el nombre de la sección del lugar ahí también hay como una persona que está descansando que tampoco tiene fecha un golpe fue un golpe bien profundo que se escuchó esas son las presencias que se están manifestando o sea puede ser que quizás me están llamando la atención para mostrar miren acá hay uno de 2014 y aquí están estos vasitos que yo lo siento bien marcado yo no sé si será como que tengan algo adentro no voy a revisarlos tampoco pero estos lugares bueno aquí esta parte acá no sé si se alcanzará a captar pero hay una mariposa negra puede ser que aquí adentro haya brujería no sé si se logrará ver pero es como una mariposa negra wow está súper energético esa mariposa uy se me descontroló un poquito ahí volvió quizás haya brujería y yo no lo canso a ver soy muy chiquitito a ver voy a estirarme un poco no lo sé bueno cuando edite el vídeo voy a ver que se logró captar ahí se ve extraño hay como cositas puestas no sé de repente pueden ser brujerías que vienen a ser como ya escuchamos el testimonio de esta persona que cuida este lugar estos nichos que están como abiertos a las brujas les gusta venir a dejar ahí sus trabajos bueno me contaban que también en este sector estaban como personas que fueron para el golpe de estado de esa época fusiladas también hay personas fusiladas de esa época las cuales tampoco me quisieron dar como la ubicación del lugar ya que estoy grabando en la tarde y creo que en la sala de información la oficina de información funciona solamente en la mañana en este lugar miren ella me marca bastante también no sé si habrá sido como religiosa pero se siente esa energía como que rezaba mucho el rosario me muestra eso es interesante porque estoy de día y de verdad que escucho voces como que me llaman ojalá que queden registrados vine a mirar para acá Ana que me estaba llamando y bueno acá tienen como más y justamente llegué hasta el rinconcito de acá y aquí me encontré blanca blanca te vine a ver porque tú me estabas llamando por eso llegué hasta acá como hasta el rinconcito miren si está súper oculto del cementerio y por eso llegué caminando hasta acá porque blanca me estaba llamando quería que la pasara a visitar es interesante como las presencias van llamando y bueno aquí hay como un área que se nota que está nueva bueno y también hay y siento varias presencias que me llaman de diferentes partes algunas más marcadas que otras blanca yo creo que estaba un poquito más marcada por eso llegué hasta allá y también está el sentido de que está como en una esquina del cementerio y bueno voy a el estabilizador ya se me está desacomodando bueno estoy con la parte del estabilizador por eso me cuesta un poco controlar el movimiento pero de a poquitito vamos aprendiendo bueno en ese momento que recorrió este lugar del cementerio sentí esa presencia marcada de blanca la cual me hizo llegar al lugar donde ella está descansando ustedes vieron en una esquina bien escondido estaba su lugar las presencias son así y uno como que de repente se siente mucho más atraído por esas por esos espíritus presencias que están acá ya que están un poquito lejos y necesitan que los vayan a visitar ¿ven? entonces blanca hizo ese detalle y bueno y aquí voy caminando por entremedio discúlpenme igual estoy aprendiendo a ocupar el estabilizador aún me cuesta un poco aquí sentí como que había algo profundo porque cuando pisé acá se escuchó como si estuviera como si hubiera algo abajo un espacio un túnel no sé pero se escuchó súper extraño miren acá hay una de mil ochocientos mil novecientos ochenta y cinco acá también hay otras escritas quizás este debe ser el área más antiguo del cementerio quizás porque aquí hay una que dice mil novecientos noventa y uno y bueno la placa ya está corrida quizás por el terremoto permiso si hay alguna entidad que le gustaría manifestarse este es el momento ocupando el sonido ambiental pueden mostrar su voz bueno amigos de Talca paranormal hace mucho calor en este día miren acá también hay presencias como que me llaman la cual es súper extraño porque miren está esta barrera y que está no tiene entrada quizás por el otro sector pueda tener entrada pero si la las las almas que están allá abajo me llaman bastante o sea acuérdense amigos de Talca paranormal que lo he dicho hartas veces siempre en los cementerios lo que más uno siente como medium como comunicador es este deseo de querer ser visitado y bueno y siento el aire como que como que me frena es como súper extraño voy a ahí es como extraño porque empezó a correr el aire y es como el flujo del aire es como hacia abajo es como hacia abajo entonces son la gran cantidad de presencias que están ahí aquí abajo que no tienen entrada y que no visitan ellos quieren ser visitados las presencias cuando están acá les gusta que les vengan a hacer algún detalle aunque no sean familiares yo por ejemplo en el cementerio de Talca está don Renato que es la persona que siempre está encargada de hacer los tours y y él tiene eso que tiene ese don de ir a los lugares como más lejanos donde ya los familiares no están presentes y él los visita conoce su historia lee la plaquita se dedica a informarse y eso las presencias le gusta le gusta bastante que estén que los vayan a visitar y yo siento que aquí en esta parte que está acá abajo las presencias que están acá piden eso piden que sean como abiertas para poder pasar porque miren acá está bloqueado no sé si en la orilla habrá como una entrada o otra forma pero yo voy a saltar este palo que está acá y bueno vamos a ver qué les quieren decir las presencias que están aquí vamos a calerar wow Artiro sentí la voz de un hombre con una voz bien gruesa no sé si se habrá captado pero quizás acá está la parte más antigua del cementerio y lamentablemente está con candado pero las presencias que están acá sobre todo las que están al fondo piden que los pase a visitar bueno lamentablemente no puedo pasar ya que está cerrado siempre lo digo con mucho respeto a todas las presencias que están aquí aquí entonces está el lugar como más antiguo de este cementerio miren lo que queda y bueno se escuchan varias voces entre medio del viento y el razonar de mi voz yo siento que ya al fondo hay una persona que me llama bastante como a grito acá podemos ver que hay una tumba de acá bueno no se cansa a captar de aquí pero que está de 1912 acá hay otra de 1988 bueno yo soy del 88 él falleció en esa época y yo estaba naciendo mira que interesante entonces quizás acá está el lugar más antiguo de este cementerio y de verdad que siento al fondo del pasillo veo un hombre bueno veo a estas personas de verdad que veo a estas personas que me piden que vaya para allá pero no puedo me lo voy a hacer el gesto de que estoy tratando de abrir la puerta y no se puede hago este gesto para que no se enojen conmigo para que sepan que tengo toda la intención de visitarlo pero que no se puede wow se siente extraño también ese lugar de allá debe haber como brujería en ese nicho como abierto que se ve allá ya que es como el lugar preciso para hacerla donde no te van a encontrar tu trabajo pero se siente extraño ese nicho que está ahí y ese golpe ven cuando lo capté tiró un golpe pero de ahí al fondo veo presencias que me llaman y eso que estoy completamente de día wow ojalá hubiese tenido la oportunidad de haber entrado y haber visitado la parte más antigua de este cementerio hay una persona que está descansando ahí dice 1960 ya aquí alcanzo a ver no sé si se alcanzará a ver 1982 1972 ahí veo uno de 1972 los del fondo deben ser mucho más antiguos continuamos avanzando bueno igual le pido disculpas a las presencias que están allá al fondo yo sé que quieren que los vaya a visitar pero está el candado puesto no se puede que descansen en paz aquí podemos ver que no hay una entrada se puso estos palitos y ya no se puede entrar yo tuve que saltar casi me caigo lo bueno es que con el estabilizador no se cansa apreciar cuando me caigo o me resfalo continuamos avanzando quizás por este sector se pueda ingresar es interesante porque cada vez que uno pasa por entre medio de los nichos es como que golpeando adentro se escucha ese golpe miren aquí creo que dice a 1982 miren acá acá ya me está llamando una presencia de verdad que es muy poco el viento que corre y ya se está moviendo acá Germán dice que él partió el 2004 hace poco Germán si estás aquí presente eres capaz de mover esto miren se está moviendo vamos si te gustaría comunicarte conmigo haz mover este aparatito miren te sientes en paz Germán miren miren para que vean cómo las presencias se tratan de comunicar pueden ver que estaba completamente detenido y miren empezó a moverse y bueno y esto es muy particular porque en todas las tumbas pasa esto yo voy caminando y están completamente detenidos y me voy acercando y empiezan a moverse son las presencias aquí mira Germán entonces estaba tratando de comunicar conmigo espero Germán que esté descansando en paz amén que Dios te tenga en su santo reino y que te perdone tus pecados o tus faltas permiso miren acá hay otra tumba antigua la cual se nota que lo pusieron así con ladrillos pero que ya no se cansa ver el nombre tampoco escrito y bueno es Germán que yo siento como que se está despidiendo miren amigos de Tarca Paranormal por acá podemos ver entonces este es el área más antiguo del cementerio la cual hubiese sido súper bueno haber entrado y haber conocido el espacio miren si se ve acá y bueno acá están las tumbas miren acá podemos ver una tumba de mil justamente había una me asusté una tumba de mil novecientos cuarenta mil novecientos cuarenta y dos estoy pegado mirando cómo corre yo pensé que iba a saltar al teléfono mil novecientos cuarenta y cinco y se cansa ver aquí un espacio bueno no sé si se cansará a ver algo voy a ver si saco la linterna perdón por ese movimiento aquí descansa don José no sé Así que sí se alcanzan a ver sus restos del fémur. Bueno, así es como vamos a quedar todos. Reducidos en el polvo. Como se dice mucho en la iglesia católica, del polvo eres y al polvo volverás. Y bueno, lo que nos queda en el tiempo son nuestros huesitos. Bueno, José, espero que estés descansando en paz. Espero que Dios haya perdonado todos tus pecados, tu falta. Y que puedas descansar en paz junto con tus familiares, porque siento que él tiene hartos familiares. Bueno, el estabilizador me marca muchas veces rostros de seguimiento, tiene esa opción. Entonces de repente se me movió un poquito brusco porque está como siguiendo rostros. Entonces deben ser presencias que se acercan. Ese es el lugar donde estaba recién. Ese pasillo. Y este es el área más antigua de este cementerio. Miren, justamente llegamos gracias al dato de la persona que los dio. Dijo que era el fondo y ahí era el lugar más antiguo. Yo creo que estos nichos también quizás están renovados por el terremoto. Quizás cuantos cayeron abajo. Miren acá, siento que había una persona también descansando. La cual fue como removida, pero su espíritu sigue ahí. Seguimos avanzando entonces por este lugar. Emblemático lugar. Vimos recién ahí la parte más antigua de este cementerio. Esto ya se ve un poco más moderno. No sé, vi algo extraño acá. Vi algo como de color negro, como que bajó. Justamente estaba grabando al otro lado. Y fue algo oscuro, grande, que bajó como de la muralla para acá. Y como que cruzó una pelota grande. Debe haber sido una entidad demoníaca. Pero justamente estaba grabando para allá y mirando para el otro lado. No sé, extraño, porque siento como que me está siguiendo. Y es como que dejo de grabar y bueno, se alcanzan a ver un montón de moscas. De moscas grandes. Puede ser que aquí hayan hecho alguna brujería y la hayan venido a dejar por acá. Ya que está lleno de moscas grandes. Y aquí está lleno de moscas grandes. Miren cómo se manifiestan las personas, los espíritus acá. En esta pequeña brisa, de verdad que el sol está muy, muy potente. El liso. Vamos a ver en el arbolito. Miren qué antigua esta tumba también. De esta persona que está acá. El rostro de Jesús, cómo se ve. Bueno, de esta escultura. Voy a correrme por acá. Permiso, 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 caballero. Él me marca bastante esto. Permiso, miren esto. Este signo del cordón puesto ahí, pero no le veo nudos. Qué extraño. Eso ya es un poquito extraño porque generalmente cuando la gente se le reza, se le pone en el mismo lugar donde están velándolo. Pero acá se ve esta copa puesta, como lo estábamos viendo recién, con este cordón adentro invertido. O sea, la copa está como tapando. Qué extraño. Díganme ustedes, amigos de Talca Paranormal, si esto que acabo de captar aquí será como un trabajo de brujería. O será, tendrá algún otro significado. Así que ahí les dejo los comentarios. Miren el Cristo que está acá, que fue el que me motivó a llegar acá. Tiene como la... Miren, el estabilizador me marca tiro al rostro. Uy, se ve como que me estaba mirando. No sé, voy a tener que revisar esta toma. Ya que como que estaba mirándome de frente. Y bueno, acá yo veo que estaba mirando para adelante. Pero la cámara, mío, como que está mirándome de frente. Voy a tener que revisar esa toma. Pero yo lo grabé porque parece como que quiere salir. Es como que se vino hacia adelante y la nariz está tocando como el vidrio. Miren, el estabilizador me marca su rostro. Miren, miren, miren como se me descontrola el estabilizador. De verdad, se me descontrola el estabilizador bastante. Permiso. Permiso. Espero que esté descansando acá. A todo el segundo, dice que está descansando acá. Marisol también. Espero que estén descansando los dos en paz. Pero de verdad que me marcó bastante en Cristo. Yo no sé si habrá movido los ojos cuando se me descontrola el estabilizador. wow, aquí también me marca bastante él él como que se siente acorralado entre medio de estas construcciones como nuevas y acá hay un lugar que está descansando alguien súper antiguo este lugar bien, aquí podemos ver acá no tiene ni siquiera un nombre escrito solamente esta especie como de cuna antigua una cruz que ya no se ve bien pero sí siento una presencia de una persona que está descansando ahí la cual se nota muy asustada por la construcción que estuvo al lado yo creo que las personas que hicieron las construcciones del lado tienen que haberse topado con su lugar de descanso lo bueno es que no lo taparon quizás eso me lleva a preguntarme que quizás aquí también había gente enterrada y fue como reconstruido encima ya que como ustedes saben llega un tiempo que las generaciones ya terminan su tiempo y ya no quedan más generaciones que los cuiden no sé si será así y quizás en ese momento cuando ya no quedan más familiares el terreno se vuelva a ocupar para construir algo nuevo no lo sé así que los dejo también en los comentarios pero amigos si será así como ya no hay personas que van a defender y decir no esto es injusto pero hasta el momento en varios cementerios que he recorrido he sentido la presencia de personas descansando miren acá tiene que haber sido como un artesano que se desempeñaba en el arte de la soldadura porque podemos ver esta este tipo como de ángel pero con un casco puesto como simulando a estos como caballeros del zodiac no sé por qué me recuerda esto pero es súper extraño porque miren detrás también se le ve como una espuela en los pies miren podemos ver esa espuela que tiene puesta en el pie quizás para representar a la gente campesina pero es súper extraño acá podemos ver la inscripción el ángel con espuelas miren podemos ver acá y aquí podemos ver la inscripción en memoria de mis padres don Emilio Salazar Arellano y doña y doña Cesaria Aguilera Yáñez y sus hijas miren aquí entonces es un recordatorio en esta sepultura descansan sus restos para siempre custodio por el ángel de las espuelas sus almas no estarán aquí están sentadas en la mesa de la eternidad entonces aquí podemos ver esta estatua que se llama el ángel con espuelas por eso me llamaba poderosamente la atención la espuela que tiene puesta atrás bueno la del otro pie no se cansa a ver la otra espuela quizás con los años alguien la sacó permiso porque se le ve solamente una espuela que es la que estoy grabando ahora y la del otro pie no se no me alcanzo a ver yo mira que interesante la arquitectura wow acá hay un cuadro de la Virgen María que también la siento bien energética bueno yo creo que debe estar dañada por el sol sentí un paso por acá no sé yo creo que anda algo una criatura que me está como acompañando debe tener harta fuerza esa criatura porque la sentí como por este sector no la logro identificar si una presencia mala o puede ser una bruja que está cuidando su trabajo pero miren la Virgen como se ve por el paso del sol permiso las presencias antiguas también que me marcan hacia allá bueno recordad que en este momento estoy completamente ustedes pueden ver de día entonces también me puedo encontrar con familiares que están visitando a sus seres queridos por si acaso por si hay alguna voz que se escucha pero hasta el momento ay casi me cae un hoyo ven este sector también lo siento así como que aquí no sé como extraño como que aquí también o sea agrandó o sea está como agrandando el cementerio quizás también puede ser una parte nueva sí continuamos avanzando amigos miren allá las presencias de verdad que me llaman bastante es como un grito o sea quizás tienen miedo de que los saquen de este lugar yo quizás eso es lo que me hace sentir es que es súper extraño miren si aquí podemos ver un espacio como pelado pero yo siento que aquí hay mucha presencia y siento como como que una de perdón si siento como que una de ellas como que me tocó el hombro cuando venía pasando por este sector o sea acá se queda saber un gran parte como de así pelado así abierto pero yo siento como que hay presencias como que me jalan me dicen oye acá estoy estoy yo acá y siento presencias paradas en cada uno de este lugar quizás tienen miedo de que los saquen de acá y construyan esto no sé no lo sé pero lo sentí como un llamado bien desesperado miren allá también hay como un osito permiso aquí estoy pasando por encima de una de las presencias permiso está difícil miren aquí todo este sector yo siento que hay personas descansando quizás ya no hay inscripciones pero yo sí las siento permiso estoy pasando por encima permiso 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 espero que descansen en paz ven hay golpe de esta especie como cerámica no sé si se alcanzó a captar pero me manifiestan bastante como esa preocupación tienen miedo de que los saquen como ya no hay familiares permiso permiso es que de verdad amigos siento como que estoy caminando encima de los lugares donde ellos están descansando espero que no se me incomode alguna de las presencias que están acá miren este osito que energético acá también hay uno pequeñito puede haber sido de un bebé la cual ya la inscripción no se cansa a leer ya no se ve solamente está el osito y algo que quería mostrar ni siquiera hay una fecha es por eso que yo siento como que este sector me está llamando bastante permiso porque ustedes pueden ver este espacio en blanco pero yo veo presencia veo presencia acá que están como asustados quizás tienen miedo a que les construyan acuérdense amigos de Talca Paranormal que ellos están descansando y como le hice la consulta anteriormente miren ahí también espero que esté descansando en paz permiso las presencias que están acá tienen miedo que se les construya algo encima que no son de ellos bueno yo creo que todos vamos a pasar ese momento de ir a este otro plano y va a llegar el momento que ya los familiares nos van a quedar que los cuiden y quizás nuestro lugar de descanso va a ser así esperando en la misericordia de las personas que construyen acá de que no les construyan algo encima y les coloquen más presencia y queden como en el olvido que es lo que yo sentí la sensación ese toque de hombro que sentí fue como eso de que aquí estamos no los no los olviden que calor amigos hace mucho calor golpe de nuevo ven si los golpes que yo siento amigos de talca paranormal son muy profundos es como diciéndome esto o sea quizás puede ser que esto que se ve nuevo debajo haya estado descansando otra persona y que fue construido encima es que de verdad que siento eso que energético de verdad está muy energético este lugar golpe de nuevo así como no sé si se logra lo haré bien no sé si lo lograré hacer bien pero se escucha como pa bueno amigos de talca paranormal si ustedes logran captar algo déjenlo en los comentarios déjenlo en los comentarios de esta investigación como les digo estamos completamente de día en este lugar muy energético hay muchas cosas que me llaman la atención también brujería pero como no conozco bien el lugar de verdad que me gustaría tener más información pero lamentablemente a la hora que me encuentro acá está justamente la oficina de información cerrada ellos atendan solamente en la mañana entonces quería buscar como la información de cuando fue fundado este lugar no vi fechas tampoco en la entrada como para contar pero lo que sí siento bastante son los golpes que hacen las presencias que están aquí unos golpes bien profundos como que están de adentro golpeando y eso solamente lo hacen para llamar mi atención bueno a mí me encantaría visitarlo a todos conocer su historia pero tenemos tiempo reducido también tenemos que viajar de vuelta miren acá permiso no sé aquí sentí como algo de la pandemia quizás pueda haber gente de la época de la pandemia que energético de verdad bueno y se siente un viento bien helado que sale de ahí igual eso se agradece ya que hace mucho pero mucho calor entonces sentir ese viento helado obviamente que uno sabe de qué es lo que viene ese viento que son las presencias que se están tratando de manifestar aquí están como llamándome la atención pero yo de verdad tengo mucho calor no sé si se cansa ver en el vidrio pero hace mucho calor wow aquí me marca bastante también aquí hay una virgen es como que anda gente entremedio es como que anda en presencia entremedio yo estoy seguro que de noche esto se tiene que sentir bien marcado hoy sentía el bolsillo muy caliente y era porque tenía la luz prendida y esta luz se calienta bastante lo primero que voy a hacer cuando termine este recorrido es ir a comprarme una agüita para pasar el calor miren acá hay otro lugar emblemático que desde aquí siento que me está llamando sonido como de cadena y vamos a visitarlo vamos a ver y también es como me acerco y se empieza a mover muy rápido yo sé que estás acá ¿te gustaría manifestarte? justamente aquí hay unas fotos también muy energéticas esta chiquilla me irradia mucha energía no sé de qué forma habrá partido pero aquí hay una joven que está descansando acá pero la siento muy energética no sé si se habrá escuchado alguna psicofonía o la voz de personas que están acá pero sí hay personas vamos a ver este que está acá también que siento que me llama bastante bueno de noche siento que debe ser mucho más energético que interesante este lugar la presencia de esta niñita se siente bastante marcada bueno estoy hablando un poquitito porque hay gente detrás mío permiso una especie de arcoiris unos dulces grandes la chiquitita que te descansa acá la chiquitita que te descansa acá la chiquitita que te descansa acá y es como que me apareció como un olor dulce bien marcado bien dulce aquí está la muñeca y el tiro se empiezan a mover estas cositas que están puestas acá manifestando que está descansando en paz y bueno que me está llamando la atención como les digo amigos de Talca paranormal las presencias les gusta mucho que uno las visite les gusta mucho no les gusta que queden como en el olvido y es es lo que yo siento cada vez que uno va recorriendo este sector sobre todo la parte del final donde estuvimos viendo como la parte más antigua de este cementerio eso siente la presencia siente que le gusta que uno los pase a visitar y bueno ya después cuando empiezan a quedar pocas generaciones ya ya empiezan como a tener un poco de temor de ser como corrida sacada como lo que veíamos en la parte de atrás del fondo bueno este ha sido yo creo el recorrido bien energético y súper interesante de este cementerio de católico de de cauquenes de cauquenes espero que que haya se haya registrado algo si ustedes vieron sintieron algo algo que no estaba de verdad que hay poca gente creo que me topé como una pura familia que está como en el medio que yo la sentí al tiro y nada más así que si logran captar algo que les llama la atención pueden dejarlo en los registros abajo en los comentarios el momento el minuto invitarlos también a hacerse parte de la membresía del canal cazadores paranormales así que los dejo cordialmente invitados bueno aquí me estoy acercando a la entrada del cementerio obviamente que hay gente que está trabajando y que están en esa parte de allá así que vamos a alejar un poquitito para hacer la parte final invitarlo entonces como le dijo cordialmente hacerse parte de la membresía del canal cazadores paranormales de a poquitito vamos creciendo el canal también agradecer a todos los suscriptores nuevos a todos los que se van sumando a este hermoso canal de investigaciones próximamente van a ver investigaciones de noche y bueno invitarlos cordialmente a dejar su comentario a darle like a nuestro recorrido también invitarlos a los en vivos que siempre lo estoy haciendo los días viernes estoy haciendo los días jueves que diga estoy haciendo los en vivo los días jueves y de repente me conecto en la semana así que invitarlo ahí a colocar la campanita para que le avisen en el momento que me conecte de sorpresa también eso amigos de talca paranormal que tengan una buena jornada saludos a todos nos vemos en el momento